Y atención porque la información urgente tiene que ver con un incremento en el precio de los combustibles Shell y un aumento del 37% en sus naftas, Sofí. Claro, Caro, estamos hablando de un 37% de suba promedio en las naftas en las estaciones de servicio Shell. Pero paso a contarles que están todas analizando un aumento similar, ninguna se manda sola. Recuerden que son pocas las petroleras y que generalmente hay una especie de acuerdo para que ninguna quede demasiado retrasada o ninguna quede demasiado por arriba de la otra. Les cuento cómo fue la novela de las naftas durante todo el día. Este mediodía comenzó a circular o se filtró la información de que todas las petroleras estaban analizando un aumento del 37% promedio. Shell fue la primera en aplicarlo. Pero sí, también seguramente sigan YPF, Acción, Puma, las demás petroleras. Veníamos de un 30%. Sí, veníamos, sí. Y veníamos acostumbrados, Sofí, a que el paso inicial lo daba YPF. Era como el parámetro, ¿no? Es verdad, Caro, es verdad. Pero estamos, obviamente, ante un nuevo gobierno con otra conducción de YPF, con, me imagino, otro tipo de conducción a nivel precios de YPF también. Les recuerdo cómo funciona el tema de las naftas. Las naftas no son un precio regulado por ley, son un valor regulado de hecho. ¿De qué manera? YPF tiene la mayor porción de mercado, más de un 60% de todos los autos que cargan, cargan YPF, y con esa mayor porción de mercado marca el sendero de precios de la nafta. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Bueno, se adelantó Shell. No es la primera vez que pasa, Caro, igual. No es la primera vez que pasa que otras petroleras se adelantan y asumen el costo de aumentar primeras. 37% les quiero hacer una cuenta, porque venía viendo los precios en surtidor. Por ejemplo, si vas a ver los precios de YPF en este momento en la ciudad de Buenos Aires, la nafta super está 404. Si viene ese aumento del 37% a partir de mañana, que es lo que suponemos que va a pasar en prácticamente todas las petroleras, bueno, si viene, vamos a estar hablando de un litro de nafta de más de 550 pesos, 553 pesos. Ese es el valor, o ese sería el valor, desde mañana. En el caso de Shell, me imagino que es un poco más arriba, en la ciudad de Buenos Aires puede estar quizás por arriba de los 600. Veía recién imágenes en La Plata, por arriba de los 600 pesos el litro de nafta super. Y una última cosa, entre el aumento del fin de semana y este, ya estaríamos con un acumulado del 78% de aumento de nafta en lo que va de diciembre. Bueno, por supuesto vamos a estar ampliando esta información, 37% en las naftas de Shell, pero volvemos a la información política.